¿Qué pasa con la tarifa eléctrica? Un paso con la reforma que introduce ahora el gobierno, con los llamados beneficios caídos del cielo, pero creo que es en la buena dirección pero claramente insuficiente. Creo que hay que ir mucho más allá porque que la energía barata se cobre al precio de la cara es algo que va en contra del sentido común y en contra de esa fuerza que todos queremos que ejerza la energía renovable a la hora de bajar el precio de la luz.